muy buenas a todos y bienvenidos a cazalogros en world of warcraft mist of pandaria hoy es 19 de agosto del 2014 y vamos a continuar con lugar nuestro elfo de la noche cazador en lo que es la última zona de cima kunlai así que sin más dilación vamos a terminar ya con esto bueno pues aquí estamos en la cima con la en la aldea zouching después de que los zandalari atacas en la aldea repeler el ataque y habernos enterado de que han resucitado al rey del trueno así que en primer lugar vamos a ir al funeral y encender una velita de incienso para honrar la memoria de no sé quién sinceramente el que el funeral está buena pregunta dónde está al otro lado por aquí parece ser que está si voy directo supongo que será este camino aquí no está el globo lol vale entonces no no es aquí tengo que irme hacia esta zona de aquí a esta zona de aquí eso tiene pinta de ser un cementerio chiquitín son muy bonitos los cementeros aquí no dan miedo como como en la vida real que horror ahí está muy bien qué ansías conocer las bufas nada no te apresures en ese caso lo que acabas de hacer es un tributo a una verdad que los pandaren valoramos profundamente ninguno de nosotros recibimos la muerte con alegría pero tampoco sentimos miedo ira ni duda dónde un arbolico ha salido ahí a través de nuestra muerte surge nueva vida esta es la verdad por la que vivimos trabajamos y morimos pues qué bien dónde otro arbolaco ves de sus tumbas crecen árboles que estos árboles sean un recordatorio eterno del sacrificio que realizaron y del honor gracias eres un verdadero ego de nada hombre hago lo que puedo hostia cuánta gente aquí por dios qué susto joder de dónde han salido en fin vamos a continuar con las últimas misiones de la aldea y habla con misi en la aldea suochim para que nos lleve deduzco hacia la islita está donde están los trolls ya hablo como ello colega colega fantástico la cuestión es encontrar a misi que estará en la posada con el eme y tacho en la puerta quizás ahí efectivamente colega vamos misi llévame a la isla primero desmontate joder ¡eh! 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 ¡Dios! acaba de desaparecer que susto vale isla de la venganza que empiece la masacre troll chon 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 bueno como esto va a ir para largo voy a pasar la cámara rápida para que no os aburráis mucho como siempre así que vamos para allá winter sí me me y me 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nos estamos acercando a la zona del profeta Karzul Antes vamos a ver si hay bichos por aquí alrededor no hay pájaros que me atacarán Joder, ha sido más largo de lo que parece, ¿eh? ¡Vamos para allá! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Nuestro imperio está unido otra vez! ¿Qué dice? ¡Vamos para allá! 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 ¡El clima destruyó nuestro hogar! Mmm... Lo siento, hombre... Pero tampoco son medios para... Podéis hablar con los pandas... ¡Oh, queremos un rocito de Pandaria! Además no tienen... a las Islas del Echo No les gustarán las Islas del Echo ¿Dónde hay que volver? Vuelve con una hermita a Cho ¿Cómo? 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 ¿Cómo vuelvo? ¿Está Missy esperándome en las... puertas de la aldea? De la isla ¡Epa! Hay un globo aquí ¡Missy! ¿Estás aquí? ¡Qué bien! ¡Vamos! Muy bien ¡Vamos a hablar con el hermito a Cho! Y ahora sí deduzco que nuestra última zona ya es el templo Me voy a poner esto por supuesto ¿Dónde están? Ahí Perfecto Vale Lo último que me queda es ir al templo del tigre blanco a hablar con Anduin Vale La cuestión es ¿Cómo llego hasta allí? Habla con Anduin en el templo del tigre blanco Voy a ponérmelo Seguimiento Vale Fuera, 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 fuera y fuera Voy a hablar con el del vuelo Y voy a dirigirme al templo del tigre blanco ¿Ya lo he descubierto? No Barril es lo que tengo más cerca A ver, un segundo por favor que me sitúe Vale Esto es lo que tengo más cerca Por tanto dejo que aquí donde está el bazar grumel tengo que tomar una intersección Irme por aquí y acabaré por aquí No lo sé No recuerdo cómo se va Pero haremos esto Vamos a ir a Barrilia Así que ahora nos vemos Bueno Nos encontramos en Barrilia Así que como mi conocimiento sobre cómo llegar aquí es totalmente desconocido Me falta esta zona por explorar Qué raro En fin Voy a ir caminando hasta aquí hasta aquí hasta aquí y todo esto todo esto y cuando llegue este cruce o cuando llegue a algún sitio seguimos Vale Estamos antes de la intersección Si venís al bazar grumel Es decir a la zonita donde están los grumel tranquilamente aquí pastando aquí esta zona de aquí del bazar grumel ¿De acuerdo? Simplemente con que bajéis por aquí ya se ve esta entrada Así que deduzco que estos tigres son blancos por lo que darán entrada al tempo del tigre blanco Deducción lógica pero quién sabe qué es lo que va a ocurrir Así que voy a subir de momento por aquí Vamos a seguir el camino Vale Un monje ya por aquí Vale por tanto no Linzar paulanda Vale no vamos nada mal Perfecto 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 Yo diría que sigues por aquí Sí sigues por aquí el del vuelo está Buena pregunta ¿Por aquí está el del vuelo? Madre de Dios Este templo es como un poco grande ¿no? Ajá Vale vale esto ya me suena más Esto ya me suena más Perfecto Ahora sí vamos a hablar con Anduin hombre maestro Lau el posadero Vamos a hablar con Anduin que está ahí dentro junto con Xuen El tigre blanco Ya veo que nos cuenta Anduin Epa Espíritu de hoy del Rey Varian ¿Qué es esto tío? Medio valle está devastado Estos forasteros han causado más destrucción que los mantides y los mogu juntos Dándos una oportunidad de arreglar las cosas Gran tigre No podemos confiar en los forasteros que han surgido de la niebla El desastre del bosque de Jade es la prueba ¿Qué? ¿No dices nada a Xuen? Bueno aquí tenemos a Transu fiel armonioso Anduin y un caminasol Dezco que no sé de dónde sale podría estar garros aquí No, pero no Estamos muy lejos de nuestro hogar Desde luego ¿Qué me cuentas, Anduin? Sé prudente Habla con Xuen y completa sus pruebas Vale No bajes la guardia Xuen ¿Qué me cuentas, tigre? Habla con Xuen Muy bien Ah, otro forastero de más allá de la niebla Pronto invadirán todo el continente ¿Dónde ponemos el límite? Estamos aquí para contribuir Podemos ayudaros a reconstruir el valle Hemos presenciado vuestra ayuda en el bosque de Jade Horda y Alianza No controláis vuestra propia naturaleza La desgracia os persigue Hace 10.000 años el último emperador Pandaren vino en busca de consejo Él también se sentía invadido por el conflicto Veamos si tienes razón Taran Descubramos cómo lidia este forastero con la inquietud del alma Pues cómo lidio a hostias Ese soy yo ¿Lo veis? Que vos son violentos Sí Somos luchadores Pero provenimos de una tierra violenta Hemos luchado contra demonios contra la muerte Incluso contra el fin del mundo Ese hechizo aún no está listo Es cierto Son fuertes Tienen mucho que enseñarnos No sé No sé si podréis oír lo que están hablando Yo lo oigo bien No sé ya vosotros si con el sonido de los disparos y tal Pero bueno Tenéis los textos que creo que se den bastante bien Eh Tigre es blanco ahora Pasa la primera prueba Muy bien Estamos de acuerdo en que es noble luchar por una causa justa como defender el hogar o la familia Pero ¿Qué hay de la venganza? Y de la ira? Siento que están arraigadas en esta criatura No me digas eso La ira forma parte de todos nosotros Es verdad Pero valoramos el control Antes los orcos obedecían solo a la ira Vivían con una sed de sangre perpetua Pero la superaron Solo queréis conquistaros mutuamente Vivir sin vida es no vivir Es nuestro deber superar Cuando la derrotamos obtenemos una gran fuerza Pues el transuste es realmente en contra de nosotros tío Bien dicho Sí Los forasteros de más allá de la niebla rebosan de emociones Veamos si pueden controlarlas Tras la ira se oculta el odio El origen de todo sufrimiento ¿Qué es esto? Tu odio en el rostro Hostia se parece a Garros grito infernal Mirá Ved cuánto se odian los forasteros Marchan con su odio hacia la batalla y se lo llevan a la tumba No No puede ser verdad Somos mucho más que eso Es curioso aportan mucho a nuestra tierra pero también traen la sombra de la guerra La paz llegará Lo juro El odio del pasado desaparecerá Tienes que creerme Entonces el otro que hemos visto peleada era un horda A ver pues no me he fijado Este héroe ha demostrado su dominio sobre la ira Gracias a sus actos y a las palabras del cachorro Por fin lo comprendo Los forasteros están curtidos en la batalla Aún sufren sí pero han aprendido mucho Confío en ellos Estáis cometiendo un grave error Está decidido El valle de la flor eterna permanecerá abierto Las transgresiones de los forasteros han sido graves pero veo en ellos la capacidad de enmendar sus errores Gracias Maestro Tigre Blanco Ya lo verás Creo que mi pueblo y la horda son buenos por naturaleza Consultaré a los demás Reúnete conmigo a las puertas Tu fe es una fuente de inspiración joven pero me pregunto si alguna vez has conocido a nuestro jefe de guerra Hostia Bueno Qué majo Anduin Tiene fe en todo el mundo parece ser Ahí está Llegar a la cima Damas y caballeros logro ganado completando la cima Kun Lai Así que Técnicamente Ya estaríamos Me reúno las puertas Pensaba que decía las puertas del templo No Se reúnen las puertas de Kun Lai Bueno En este caso como simplemente es una mini guía de logros No voy a continuar más allá Aunque si queréis verlo Bueno ¿Por qué no? Qué puñetas Claro que sí Vamos a continuar Hombre Que no se diga Hemos completado ya el logro de Kun Lai Aún así nos dan misiones Continuemos con las misiones de Kima Kun Lai No nos quedemos en un segundo por favor Vale Nada Bueno Vamos a hablar con Anduin en la puerta de los Augustos Ah ¿Habla conmigo allí? Espérate A ver si tengo que hablar con él aquí para que me lleve para allá Que no lo creo pero bueno Aquí hay trabajo por hacer No Vale Entonces Espérate Voy a pausar Voy a pillar el vuelo aquí y me iré al reposo viento del oeste y desde aquí iremos caminando hasta aquí Bueno nos encontramos en el reposo viento del oeste y justo delante tenemos lo que parece ser la entrada al valle de la flor eterna zona de nivel 90 entre Kun Lai y valle de los cuatro vientos que no sé cómo hemos llegado a Kun Lai sin pasar por el valle de la flor eterna desde aquí ¿Eh? Qué cosas En fin vamos a pillar la monture vamos a irnos a hablar con Anduin a las puertas de esta majestuosa puerta valga la redundancia Anduin Anduin a esta zona de aquí deduzco que hay que estar ¿No? ¿En la otra zona? En la otra zona ¿Con quién hablas Anduin? Ah Chau que era de la horda Esta tierra no es lo que parece a simple vista Es un momento histórico el lugar ¿Qué crees que hay detrás de la puerta? Averigüemoslo Estoy sobre una montura Venga hombre Hijos de Pandaria La niebla ha caído Para bien o para mal Nuestra tierra está abierta a todos Qué bonito ¿Qué tiene que ver lo de la montura? Reconstruyamos juntos este lugar sagrado Demos el primer paso para sanar a un mundo herido Vale Los forasteros han traído caos a esta tierra ¿Podemos confiar en que corrijan sus errores? Yo tengo fe en nuestros amigos de más allá de la niebla Su fuerza es una inspiración muy necesaria debemos confiar en la pureza de sus corazones Joder ¿Cuántos animalitos? Muy bien pero ya no tengo nada más aquí ¿Verdad que no? ¿No? Bueno gente pues ahora sí una vez abiertas las puertas del valle de la flor eterna voy a dejar el vídeo de hoy aquí que seguramente el próximo vídeo sea con el paladín uno para presentarlo nada más así que nada más ya sabéis darle like favoritos suscribiros compartir el vídeo y yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo de cazalogros así que ¡Adiós!